Fue secuestrada la dueña de un negocio de artículos de limpieza en la avenida Malpica entre Independencia y Constitución en el centro de Coaxacualcos. Hombres armados secuestraron a una mujer quien fue sacada con violencia del número 1526 de la avenida Malpica. En este secuestro un hombre fue baleado, fue llevado con urgencia a un hospital. Tras esto los sobrevuelos de un helicóptero de la policía se hicieron frecuentes. Al lugar de los hechos arribaron policías y militares donde elementos de servicios periciales hicieron el levantamiento de las evidencias, principalmente casquillos.